¿Quién toca hoy, Sandro? Pablito Lescano. Buenas, hoy salía con los pibes. Nos vinimos acá a San Justo, La Matanza. Complejo Santavirra. A ver, nada más, gratis. Fuimos a conocer este complejo que tanto se habla en San Justo y quedate que hay sorteo. Hola, bienvenidos. Esto es Complejo Santavirra. Un lugar para que, bueno, vengan a pasarla bien, divertirse, comer rico, disfrutar y como siempre, Santa siempre es una fiesta. Y esto es así, mientras comes y tomás algo, la diversión está asegurada. Precios accesibles y buena gastronomía. Esta milanga napolitana te la recomiendo y comen dos personas. Tenés tablas para compartir a buen precio y unas burger con un pancito tipo media luna que volvería solo por ellas. También hay pizzas que van muy bien. Tenés show rotativo. Nosotros fuimos a ver a damas gratis. Mira que esa frase de todas las cosas que yo aquí te enseña. Comenta o arroba con quién irías que sorteamos entre todos los comentarios dos cenas. Una para cuatro personas y otra para dos. Algo que está bueno después de los shows se arma baile. No te olvides de seguir a Complejo Santavirra y a Recorrida Gastronómica. Y anda, Santavirra, que la rompe. Y dame fuego, dame, dame fuego, dame fuego, dame, dame fuego.